Si estás viendo este vídeo en la fecha de publicación, que es 5 de enero de 2020, pues... 2021, madre mía, no sé ni en qué año estoy. No pasa esto a principio de año, de que no sabéis bien qué año es. O sea, sí sabéis todos que estamos en 2021, pero cuando tienes que escribirlo en un papel, por ejemplo, o en un texto de algo, se hace extraño escribir 2021. Yo suelo acostumbrarme a partir de marzo, ¿vale? Enero y febrero voy mezclando el año que es con el año anterior, siempre me pasa esto. El caso es que si estáis viendo esto en fecha de publicación, estaréis nerviosos, porque esta noche vienen los reyes magos, los reyes mágicos desde Oriente, vienen nada más que para verte a ti. Allí no hay confinamiento en Oriente, por lo que se ve, y van viniendo y te van a traer cositas. ¿Qué voy a pedir yo? Cosas para la Fórmula 1, porque me gusta hacer esto, creo que todos los años, no sé si lo llevo haciendo un par de años o solo lo hice el año pasado o no lo hice el año pasado, y en mi cabeza creo que sí, y voy a pedir tres cositas, en especial son tres cositas que me gustaría mucho tener esta temporada. Habrá que ver si nos portamos bien y nos traen buenas cosas, como a Checo Pérez, que le han traído en Red Bull, o regular y nos traen un volante del DTM, como le ha pasado al pobre Alex Albon. No sé, me parece un poquito un paso atrás, pero no vamos a hablar del pobre Alex Albon. Mucho ánimo y ojalá que pueda volver a Fórmula 1. Sigo pensando que es un producto fallido del programa Red Bull, pero que es un piloto válido para la Fórmula 1. Seguirá como tercer piloto, ¿eh? Estoy aquí mezclando una noticia, que es de ahora mismo, para darle contexto a lo del carbón, lo típico, no sé. No sé, no sé hacer intros. Vosotros no sabéis lo difícil que es no saber hacer intros. O sea, saberse sabría, podría hacerlo, podría acotarme a una frase determinada y todo iría mucho más rodado. Pero ¿quién quiere aquí que esto vaya rodado? ¿Quién quiere fluidez pudiendo tener un tío pesado que da vueltas sobre el mismo mensaje todo el rato y aburre? Yo creo que eso es el contenido que queréis. Empezamos por quizá lo más importante, ¿no? Quizá lo más importante sobre todo viniendo de la temporada 2020 que hemos tenido, que es que no se cancele ninguna carrera. Que no se cancele ninguna carrera. Que las 23 que hay, incluso la del TBC, la que no se sabe todavía dónde se va a correr a día de hoy, también. Que se hagan todas, o al menos, o al menos, las que se cancelen tengan sustitutos a la altura, ¿vale? Que esto es una experiencia que tuvimos año pasado y que salió bastante bien. No se hizo todo el calendario completo con todas las carreras que se esperaba, pero creo que tuvimos un calendario bastante decente para las circunstancias que vinieron y para cómo empezó la cosa. O sea, a mí no se me olvida, no se me va a olvidar nunca el ridículo del Gran Premio de Australia. Llegar allí y decir, hombre, parece que todos los eventos deportivos internacionales se están cancelando. ¿Qué hacemos nosotros? Hombre, yo creo que vosotros podemos correr. Yo creo que aquí, aquí, en este tipo de espectáculo estamos bastante protegidos porque al final somos una competición que mueve miles de personas de distintos países del mundo a otros distintos países del mundo y que se van juntando con el resto de personas y no creo yo que seamos un peligro para extender una pandemia mundial. Efectivamente, hasta que no dieron positivo dos casos en McLaren y ellos anunciaron que se retiraban del Gran Premio, no se canceló aquello, ¿vale? Un esperpento, ya lo hablé en su día, pero por suerte la FIA lo corrigió, la Fórmula 1 lo corrigió y después gestionan la temporada de una manera maravillosa. Hubo casos, sí, hubo algunas imágenes que no estuvieron bien, de gente sin mascarilla por los pados y tal, a cabo de 4 o 5 carreras, pero en general creo que se gestionó bastante bien y que tuvimos una temporada bastante decente y que las pérdidas de los equipos se minimizaron bastante. De hecho, yo temía el año pasado que algún equipo incluso llegara a desaparecer, ¿no? Sobre todo equipos como Haas, como Williams, que estaban prácticamente en bancarrota que este año pudieran verse abocados a la desaparición. Se han mantenido, Haas se ha tenido que mantener con lo que ya sabemos que se ha tenido que mantener y Williams, pues bueno, encontró a los dueños de Dorilton Capital Group y ya no son Williams como tal, ¿no? Ya no está la familia Williams. Pero, oye, mejor que nada, yo creo que es. Pero lo importante también es que haya carreras, que haya las 23 carreras que se están pronosticando. A mí me siguen pareciendo demasiadas, pero al menos que veamos cómo es un calendario de 23 carreras. Y si no se puede, en alguno de los circuitos programados, pues que se sustituya por alguno a la altura. Yo especialmente tengo miedo por el Gran Premio de Mónaco. No me gusta estar otro año sin Gran Premio de Mónaco. Sé que hay gente que no le gusta a Mónaco. Sé que hay gente que no le gusta a Mónaco, pero no pasa nada, no os preocupéis, porque a día de hoy tenéis suerte de que no es delito no tener corazón, ¿vale? No pasa nada, que si es un monstruo sin corazón, a día de hoy todavía no es delito, así que enhorabuena. No quiero vivir otro año sin Mónaco, no lo sé. Este año lo he pasado mal. Yo en Mónaco necesito verlo todos los años, es algo demasiado bonito. Pero creo que por el concepto de Gran Premio que es, por lo que conlleva hacer un Gran Premio en Mónaco, que es cerrar un país y por cómo está la cosa, me parece muy complicado que se celebre. Ojalá me equivoque, pero es un Gran Premio que no se puede mover de fecha. O se corre en su fecha o no se corre. Entonces este creo que es mi primer deseo que no lo hubiera pedido a estas alturas del año pasado porque no esperaba que pasara todo lo que pasó en 2020, ¿no? Pero creo que este deseo lo podemos compartir todos. El que haya todas las carreras previstas en el calendario, que a poder ser haya los menos aplazamientos posibles. Ya se habla de forma casi oficial del aplazamiento de la Gran Premio de Australia, pero es eso, aplazamiento, ¿vale? Si se aplaza una carrera para moverla a otro sitio, bueno, dentro de lo que cabe, pues me da un poco igual. El problema sería que se cancelaran y que nos las perdiéramos, la verdad. Yo quiero ver una temporada completa y una temporada un poco más normal que la anterior, que es verdad que la solucionaron muy bien, ¿eh? Ya lo decía al principio, que al final todas las carreras seguidas a partir de julio, para nosotros como espectadores muy bien, para la gestión de los equipos no sé qué tal, ¿vale? No sé qué tal porque hubo muchos tripletes y yo creo que hubo gente que terminó muy saturada dentro de la propia Fórmula 1. Pero bueno, bien ordenadito, bien tal, yo creo que esto es posible y es mi primer deseo, mi primera peticione para los Reyes Magos, ¿vale? Para el que quiera. Esto si lo quiere gestionar Melchor no tengo problema, si lo quiere gestionar Gaspar no tengo problema y si lo quiere gestionar Baltasar tampoco. En principio yo no tengo preferencia, yo quiero que me lleguen mis cosas porque este año me he portado muy bien. He hecho muchos vídeos, cada cual más aburrido que el anterior y yo creo que será el plan. Mi segunda petición es algo más complicada y es un doble podio español en alguna carrera, ¿vale? El año que viene, pues si estáis despistados, a lo mejor os doy incluso una buena noticia. Carlos Sainz corre en Ferrari y Fernando Alonso vuelve con Alpine, Alpine o Alpine. Creo que Alpine no lo llama nadie, pero yo que sé, ya es por variar, por tocar un poco las narices. Alpine, creo que la pronunciación correcta es Alpine. El año que viene los estaré llamando Renault hasta que vea la libere y sea completamente azul y se me olvide que eso es Renault. Yo creo que me pasará. El caso es que Fernando Alonso va a correr con Alpine, que a día de hoy, siendo Renault, ¿vale? Ahora vamos a decir Renault, parece un coche incluso con más opciones de conseguir podios que el Ferrari que vimos al terminar la temporada 2020, pero yo creo, y esto sé que es un error, confío en Ferrari, no, pero voy a explicar lo que acabo de decir. Confío en Ferrari, pero no para ganar. Creo que este año en Maranelo se está vendiendo que hay un mejor motor que el año pasado, pero con la calma, digamos, con el control de daño suficiente como para no prometer que van a ganar, para que van a estar a la altura de Mercedes o de Red Bull. Y eso a mí me medio convence. Quiero decir, no es el típico humo que se suelta desde Maranelo diciendo ¡Ey! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a arrasar! ¡No! Vale, están diciendo que esperan tener un mejor motor y que están ilusionados y que creen que pueden estar más arriba que el año pasado. Cosa que es fácil, ¿vale? Cosa que yo veo bastante viable y que me extrañaría mucho que no pasara. Yo creo que el año que viene, sé que esto igual no debería decirlo, porque no suelo ser yo el mejor predictor de Internet de España. Creo que Ferrari va a estar al menos tercero, ¿vale? Creo que Ferrari va a ser al menos la tercera escudería. No creo que esté ni de broma para competir con Mercedes. Y creo que tampoco va a llegar al nivel de Red Bull, y menos con la pareja de pilotazos que va a tener el año que viene. Pero veo posible más de un podio. Y también veo posible algún podio si la fiabilidad respeta al Renault alpin del año que viene de Fernando Alonso. Si este año Renault ha conseguido tres podios, creo que con Fernando Alonso no es una locura pensar en al menos un podio o dos. No es una locura en eso, Bruto. Creo que vamos a ver un coche que le va a dar buenos resultados al piloto español, al piloto asturiano, pero entendiendo, y esto es importante, entendiendo por buenos resultados, un quinto o un sexto puesto. Entendiendo eso, ¿vale? Que nadie piense que Fernando Alonso puede ganar el año que viene. Eso, como mucho, tocará en 2022. De hecho, no lo he puesto en esta carta porque lo veo absolutamente inviable. He pensado en poner que Sainz y Alonso se jueguen el Mundial. Eso quizá en 2022, soñando mucho, podría llegar a pasar. Pero en 2021, ni de broma. Así que siendo realistas, me haría mucha ilusión ver un podio con los dos juntos. Sería increíble con uno primero y el otro segundo. Pero si es segundo y tercero, también me vale. Porque creo que quedaría una foto preciosa que incluso le podría quitar una portada del marca a Neymar. No lo sé. Igual me la juego. Y, oye, este año hemos visto podios más raros que este, ¿vale? Hemos visto algún Gasly Stroll Sainz. Gasly Sainz Stroll, perdón. O sea, hemos visto cosas muy raras. Hemos visto cosas lo suficientemente extrañas como para que esto no sea la mayor locura del año, ¿no? Veremos. Obviamente sería curioso de ver. Pero no lo veo muy loco. Y de lo que llevo yo viendo Fórmula 1, creo que sería el año de los más posibles en el que podríamos ver dos pilotos españoles juntos en el podio. Yo creo que la otra vez que hemos estado tan cerca de poder conseguir esto es con Alonso y De La Rosa. Pero tampoco coincidió en tantas carreras cuando Alonso estaba en Renoli y De La Rosa en McLaren como para que llegara a pasar. Y el único podio De La Rosa, Alonso no estaba por la famosa tuerca. Así que yo creo que este año es el que más posibilidades tenemos de poder ver este fenómeno. Y para terminar, pido emoción por el campeonato hasta la última carrera o al menos hasta la penúltima. Si es que ya hasta me conformaría con la penúltima. No me hace falta llegar a Abu Dhabi. Con la penúltima me podría llegar a conformar. Pero, por favor, algo de emoción en el campeonato del mundo. Está muy bien, está muy bien, no me malinterpretéis vibrar por la emoción por el cuarto puesto de constructores o el cuarto de pilotos o el tercero de constructores. Está muy bien, lo he disfrutado, pero ya me es raro. Pero me gustaría volver a sentir lo que se siente cuando dos pilotos o incluso tres, incluso tres, ¿qué ha pasado? Se juegan el Mundial en la última carrera. Ver esa tensión de los equipos, ver cómo hacen la estrategia para tal. Eso tengo ganas de volverlo a vivir. Este año, con la Fórmula 3, que es la que nos dio emoción en la última, hasta la última carrera y la Fórmula 2 un poquito también, yo vibré con Oscar Piatri, Teo Pulcher, me parece que era otro piloto que se lo jugaba, y otro más que ahora mismo no me acuerdo, Sargent, me parece, estoy hablando un poco de memoria, perdón. Vibré con eso, estaba, estoy tan necesitado de emoción por el campeonato. En la última carrera, en las últimas carreras, que vibré con eso, ¿vale? O sea, necesito volver a vivir esto en Fórmula 1. E insisto, está bien pensar en a ver quién es tercero, que se lleva más dinero, a ver quién es cuarto, no sé qué tal. Está muy bien, pero quiero ver una lucha por el campeonato hasta el final. Y creo que este año hay más posibilidades que el año pasado. Creo que Checo Pérez y Verstappen pueden dar más guerra a los dos Mercedes que lo que Albon aportaba junto a Verstappen el año pasado. O sea, creo que Checo Pérez puede molestar más a los Mercedes en carrera de lo que lo hacía Albon y eso quizá provoque que Mercedes sume menos puntos y a la vez que Hamilton esté menos cómodo y a la vez que quizá consiga menos puntos. Es mi sueño, ¿vale? Es mi objetivo, yo quiero ver eso. Y no me importaría, de verdad, no me importaría que Hamilton ganara otro Mundial, pero que al menos fuera en la última carrera. En un Mundial disputado con Verstappen, con Botta... Perdón. Con Pérez a lo mejor, ¿no? Que se meta por medio. Veremos qué pasa, desde luego. Pero creo que hay más posibilidades solo por el factor Checo Pérez incluso, y sobre todo si Repul se mantiene al menos con el nivel del año pasado. Y Mercedes no decide seguir mejorando más. Yo creo que ya está bien de mejorar, yo creo que ya es suficiente, Toto Wolf. Yo creo que ya está. ¿No te parece suficiente mejorar ya lo que tienes? ¿No podrías calmarte un poquito? Pregunto, ¿eh? Sugiero, como idea. Si Mercedes no sigue subiendo el rendimiento y Red Bull más o menos lo mantiene, que yo tengo mis dudas. No sé por qué llevo con este micrófono en la mano todo el vídeo. No lo sé. Me he dado cuenta cuando llevo 10 o 12 minutos. Si Mercedes no sigue subiendo el rendimiento, creo que es posible ver esto. Y si Red Bull lo mantiene. Yo tengo mis dudas, ya lo sabéis, por la historia del motor Honda. Mucha gente está súper convencida de que no, que Honda se va a querer retirar por todo lo alto de la Fórmula 1. Y lo va a dar todo y tal. Y... Vale, yo tengo más dudas. Pero bueno, ojalá, quiero creeros. Voy a elegir la batalla de creeros. Y sobre todo también recordemos que Honda parece ser que tendrá que venderle el motor a Red Bull. Y tendrá que darles un buen producto para que les pagaran un dinero. No sé cómo funcionará la historia, pero a mí me genera algo de dudas. Espero que estén al menos a la altura del año pasado. Y hasta aquí mi carta, mis peticiones a los Reyes Magos. Dejadme las vuestras en comentarios. Decidme quién es vuestro Rey Mago favorito. Yo nunca lo he tenido. Hablo mucho con mi novia. Ella me dice, ¿qué es tu Rey Mago favorito? Y yo, no tengo. No tengo. Me traen regalos. Yo pienso que los tres me traen regalos. Ya está. No sé. El que más gracia me hace el nombre es Melchor. Pero no me parece un criterio justo para elegir un Rey Mago favorito. Decidme quién es vuestro Rey Mago favorito. Si no sabéis que son los Reyes Magos. Porque en vuestro país no se lleva esta costumbre. Creo que toda Latinoamérica sí se lleva la historia de Reyes Magos. Bueno, si no, pues lo buscas en la Wikipedia. Está mucho mejor informado de lo que os lo podría explicar yo. Y dejadme también, que es lo que más me interesa, vuestras peticiones a los Reyes Magos. Y detectad que sean algo realistas. Yo creo que no pido nada, que sea una locura. Quizá lo más difícil de todo lo que he pedido es lo de la emoción por el campeonato hasta la última carrera. Pero ya digo, hasta la penúltima no me importaría. Iba a decir el jefe de Brasil, pero a ver si en la penúltima os lo desordenan las carreras. Pero hasta la penúltima me valdría, ¿vale? Pero algo de emoción. Creo que esta es la más difícil. Porque hasta el doble podio español me parece más probable que la emoción por el campeonato. No sé. El doble podio español estaría muy bien. Sería una imagen muy bonita. Y lo de que no se cancelen ninguna carrera. Creo que no va a pasar, pero sí que al menos se van a sustituir por circuitos de categoría. Ya sabéis que están Imola, Portimao, Turquía y tal. Están al toque. O sea, están al toque, les llaman y ya está. Y van a tope a cubrir el gran premio que haga falta Eiffel. Madre mía, qué bonita, ¿eh? Fue Jochenheim. Jochenheim, no, perdón. No, no, no. Madre mía, qué bien. En fin, estas son mis peticiones. Estas tres, ¿vale? Ya digo, he querido poner algo relativamente realista. No he querido tirar a soñar. Podría haber puesto Alonso y Sainz jugándose al Mundial. Y Choco Pérez también, para ser un poquito populista. No sé que soy muchos mexicanos los que me seguís. Pues podría haber dicho, triple podio con Sainz Pérez y Fernando Alonso. Sería increíble. ¡Buah! ¡Sí! Y que sí, Alfonso. Eres nuestro líder espiritual a partir de ahora. Pero no lo he hecho. Aunque también molaría mucho, desde luego, ver un podio con los tres. Sería increíble. Pero no lo he puesto. No valgo ni para populista. Soy un desastre de creador de contenido. En fin, por aquí me voy callando. Eso, dejadme en comentarios vuestras reacciones. Vuestra reacción a todo lo que he dicho ahora. Vuestra carta. Vuestro rey mago favorito. Os estoy pidiendo demasiadas cosas. Poned lo que queráis. Vale, ya está. No me va a importar eso. Sí, seguidme en Twitter. Seguidme en Twitch. Seguidme en Facebook. No, porque no tengo. Os vais a llevar. ¡Ah, no! Sí tengo. Sí tengo página de Facebook. ¡Hala! Creo que no me meto desde hace un año. ¡Hala! Tengo página de Facebook y no me meto desde hace un año y medio. Podéis entrar a ver qué hay. Pero no esperéis que os responda porque no me acuerdo de la contraseña. O sea, podéis entrar y seguirla, ¿eh? A tope. Pero prefiero que me sigáis por Twitter, por Instagram o por Twitch. Que soy algo más activo. Especialmente en Twitch, donde últimamente hacemos directo casi cada tarde. Así que bastante buenos los directos. Está muy feo que lo diga yo. Pero es que como no dice nadie más, pues tendré que ser yo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Gracias por ver el video.